Eduardo Martínez, ya es 87 años en Miguel Hidalgo. Conectamos la computadora a nuestra pantalla de 40 pulgadas. Así que los estamos viendo a todo color y en tamaño caguama. ¡Saluden! Si alguien lo quiere hacer, solo tienen que comprar un cable especial. Yo ni sé cuáles, pero en las tiendas lo preguntan. Mariana, como siempre, sonriente, elegante, de collar, aretes, chalina. Y sobre todo, con su maravillosa voz. 6.22 Quiereme mucho Dulce amor mío Dulce amor mío Que amante siempre te adoraré Yo con tus besos Y tus caricias Mis sufrimientos Acallaré Cuando se quiere De veras Como te quiero Yo a ti Es imposible Mi cielo Tan separados Tan separados Vivir De veras De veras De veras Como te quiero Como te quiero De veras Es imposible mi cielo tan separados vivir, tan separados vivir. De veras, así como te quiero, te quiero yo a ti, es imposible mi cielo. Tan separados vivir, cuando se quiere, de veras. Como te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Vivir. Te quiero yo a ti, es imposible mi cielo tan separados vivir. Lady Mariana, dotada efectivamente de una cualidad extraordinaria en su garganta. Es un tesoro. Yo creo que como tal debes cuidarla, Mariana, ¿no? Sí, hay que cuidarse mucho de todo lo que se puede cuidar, desde dormir bien, ¿verdad? No, que dormir bien, ¿dormir con quién? No, no, ¿cómo dormir? Yo me refiero, si te preocupas demasiado tampoco, porque se vuelve una obsesión. No, nada más evitando los cambios bruscos, protegiéndose adecuadamente de pasar de un ambiente a otro. Sí, que eso es lo que va bañando la garganta, pero no, 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 limitarte en todo, cuidarte exageradamente, te impide vivir, disfrutar la vida. Y fíjate, si no disfrutaras la vida, no podrías interpretar como lo haces. Sí, fíjate que otro punto importante que ahorita estás hablando es cuidar los tonos, ¿no?, en los que cantas, porque por mucha voz que tengas... No, bueno, pues eso, ¿yo pa' qué cuido los tonos? Bueno, no los cuido. No, 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 estamos hablando de cuidados generales, de las personas que nos están escuchando, que no cantan o si cantan, lo hacen por afición, por gusto. Y si no quieren deformar su garganta, tienen que ajustarse a no abusar de la nieve, del hielo, bueno, la nieve de limón y de zapote, ¿eh? Sí, y es que a veces también el exceso de cuidado, fíjate que es contraproducente, porque si no estás acostumbrado a andar en la calle al aire libre normal, pues en un ventarroncito le agarra una ronquera de aquellas o una afonía. ¿No te acuerdas que hicieron el experimento? De a un niño chiquito, recién nacido, aislarlo totalmente, de cualquier riesgo, contacto con los demás incluso, y después cualquier afección... Enfermedad segura. ...se podía volver fatal. Sí, sí, porque no se crean anticuerpos, no se fortalece el sistema inmunológico, y eso es lo que permite tener defensas contra las enfermedades. Y a los niños, claro que hay que cuidarlos, darles sus cosas limpias, pero hasta ahí, hasta ahí, permitirle que conviva con los demás, claro, no lo vas a llevar a un hospital a convivir con personas enfermas, pero sí que conviva con la familia, que salga, que vaya al jardín. Yo me acuerdo allá en mi pueblo, no hombre, nos creamos en la tierra, entre los perros, los cuches, las vacas, y todos sanos, nos este... Todavía hueles. Sí, a vaca. Mira, fíjate que un rasguño que te dabas, nomás te lambí el perro y ya te curabas. Y no andabas ahí que... No, 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 no exagerar. No, no, no. Término medio siempre. Sí. No cuidarse demasiado, pero no descuidarse demasiado. No, es que bromeaban mucho porque comentaban que el primer bebé no querías que nada, nada, ni el aire, ni la luz, ni el sol, y lo cuidabas, y estaba en el piso y le ponías tapete. Y dicen que con el segundo hijo era para todo. Oye, es que el niño, anticuerpos. No, no, no. Pero bueno, anticuerpos, anticuerpos. ¿Cómo? Porque aprendes que con el primer era tan exagerado que le ponías cosas de en primavera y como si estuviera nevando y cobija tras cobija y tras cobija. Oye, yo he visto en los mercados niños pequeños que andan gateando en los pasillos que están... No, 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 pero eso... ¿De verdad he visto niños pequeños que yo me sorprendo? ¿Cómo pueden criarse ahí? No, no, pero eso... No, eso es terrible. No, 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 no exagerar. No. Imagínate la cantidad de bichos que hay en la suela de los zapatos que deambulan por esos pasillos que tú mencionas, electrónica. Yo conocí a una familia que la mamá era muy, pues, sí sobreprotectora dentro de todo esto que estamos hablando. Tanto que a sus hijos, en las mañanas que hacía frío, les planchaba los calzones para que no tuvieran frío. Ay, que atorobada. ¿No? Qué cuidado tan curioso y qué preocupación tan maternal. Fíjate que de veras no debe uno exagerar. Cuando mi hija, la primera, estaba chiquita, pues, yo no permitía que la niña tocara el piso, ¿no? Se ensuciaba. La niña siempre tenía que estar arriba de la cama o en la andadera o en la carrera, pero en el piso, ¿no? No aprendió a gatear. Ella no gateó. Hasta que la enseñamos a caminar. Y el que siguió, así como dice Argelia, no, hombre, bueno para gatear. Este, a los, ¿qué? Siete meses le quité el pecho porque pues ya venía el otro. Y este, pues a fuerzas. Y el niño, no, él quería comer de su mamá. No, no, no. Él no quiso mamila. Él quería pocillo, su leche en un pocillo. Nada de que atoré leche a las tres de la mañana. Y estaba yo dando leche con el pocillo. Y rápido aprendió a lo del baño. Todo, todo aprendió rápido. Pero no hubo tiempo para cuidarlo tanto como a la primera. Tengo un amigo, desde la infancia casi, que tiene un hermano un poquito más chico que él. Pero mi amistad era con el mayor. Pero ese hermano tuvo dieciséis hijos. Ay, Dios. Dieciséis. Pero fíjate con la ventaja de que conforme iban creciendo se hacían cargo de los chiquillos. Sí. Y entonces tiene un médico, tiene un licenciado, tiene una enfermera, tiene un surtido rico. De hijos que se dedican a diversas actividades. Pero realmente los que iban creciendo son los que iban metiendo la disciplina y el deseo de tener buenas calificaciones. Dieciséis hijos. La misma mujer, ¿eh? Esa pregunta que se hace a veces. ¿Medio pícara? Se convirtían en papá dos y mamá tres. Fíjate qué curioso. ¿Qué es eso? Sí, el segundo papá, la segunda mamá. Y así iban asumiendo el papel, apoyando a los papás. En la crianza, en el cuidado, en la vigilancia. Pues, así que funcionan las cosas si hay verdadero amor en el hogar. José Salomón González, de 68 años, de la Benito Juárez. Bueno. Héctor, siempre le echan muchas loas a Mariana. Ay, qué voz tan privilegiada y no sé qué. Si la señora, ¿cómo se llama? La más madura. O la chica electrónica. Cantan mucho mejor que ella y no les echa flores así. Que ya no le diga, porque lo peor es que se lo cree. Sí, pero no hace daño. En verdad, aquí hemos tenido excelentes y de distinta tesitura, voces muy destacadas. Que representan nuestro esfuerzo de recuperar, de rescatar música valiosa en México. Que está siendo arrinconada por otros medios de comunicación. Eso es lo que debería preocuparnos. Que este grupo, precisamente tiene esa misión, seguir defendiendo a capa y espada lo más valioso de nuestra música y la que nos ha llegado. De retache de otras partes. Alberto Castillo. No sé qué tienen mis ojos y mis oídos. Que veo y escucho súper mejor a Mariana. Pues depende a veces de la canción. Depende a veces del momento. Depende a veces de... De lo que nos despierta el gusto, ¿no? Hasta del estado de ánimo, Héctor. Pues sí. Sí. Todo interviene para que puedas apreciar lo que está a tu alrededor de una manera positiva. O tratar de alejarte. O también del estado de ánimo de la persona que lo escucha, ¿no? Porque si estás de buenas, pues a la... Todo le oyes bonito, ¿no? Pero si estás de malas, también te pones... ¡Ay, qué feo canto!